hola chicas cómo están bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí una vez más si esta es tu primera vez pasando por este canal o viendo uno de mis vídeos muchísimas gracias por haberte detenido por haberle dado clic al vídeo mi nombre es Pilar y yo hago vídeos de decoración y pieza organización prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá así que si ese es el estilo de vídeos que te gusta pues no olvides de suscribirte al final del vídeo también de prender tu campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos pues hoy chicas vamos a estar decorando mi mesa de la entrada o esta área donde mantengo lo que es la mesita está rústica que ya muchos de ustedes conocen las que están conmigo ya desde hace tiempo ustedes saben que esta área la he mantenido pues digamos que un poco rústica farmhouse y ese es pues el estilo que a mí me gusta pero ya hace tiempo también chicas que yo ya quería hacer un cambio aquí no sabía qué hacer si quitar la mesa cambiarla por otra o que quería como un estilo rústico pero a la vez lo quería también un poquito moderno entonces no sabía si era cambiar la mesa o que al final decidí solamente hacer unos pequeños cambios y dejar mi mesa rústica tal cual como está porque a mí me gusta mucho la verdad esta mesa así que lo que decidí mejor hacer o cambiar va a ser el espejo que estaba acá no sé si se recuerdan ahí tenía un espejo blanco como rectangular así largo y ese espejo estaba era como blanco pero con manchas como así distressed así bien bonito pero eso es lo que le daba el estilo rústico aquí a esta a esta área como que era la base principal aparte de la mesa entonces decidí cambiarlo por un espejo más moderno para que diera ese look rústico pero a la vez moderno también es algo que se está utilizando mucho y este y pues eso es lo que vamos a hacer prácticamente ya no está ya lo quité ya lo guardé para otra ocasión no lo voy a vender ni me voy a deshacer de él porque me gusta mucho el espejo ya ustedes saben pues que aquí se hacen muchos cambios seguidos entonces decidí guardarlo pero si compré otro espejo chicas que me encontré en la tienda de TJ Maxx por si alguno de ustedes quiere saber dónde lo compré lo compré en la tienda de TJ Maxx es negro es redondo ya lo van a estar viendo ahorita que lo vayamos a poner y también otra cosa que decidí hacer por primera vez aquí en esta mesita fue poner una lámpara yo nunca he tenido una lámpara aquí y este esta ocasión voy a estar poniendo una lámpara que también compré para ponerla aquí especialmente una lámpara que me gustó mucho tiene el estilo rústico pero también tiene ese estilo moderno entonces esa pieza esas dos piezas van a hacer que se mire totalmente diferente lo que es esta área no voy a estar poniendo decoración de navidad chicas en esta mesita en esta ocasión va a haber decoración de navidad en toda en toda la casa excepto aquí esta área si la quiero como un poco más neutral que sea un poco neutral que vaya con todo con todo tipo de decoración en cualquier en cualquier temporada perdón entonces este unas cuantas piezas pero de todas maneras si se va a notar o sea que es una decoración de esta temporada de navidad por unos candelabros que le voy a poner y también la vela obviamente pero eso sería todo en su mayoría lo demás serían decoración o cosas que pueden estar en una en una mesita así todo del año o sea son como les digo decoración o un estilo más neutral así que yo espero que les guste espero que disfruten conmigo este vídeo no va a ser tan largo lo vamos a decorar súper rápido y pues nada chicas gracias por estar aquí una vez más si les gusta el vídeo por favor no se olviden regalarme un dedito arriba de compartir el vídeo y pues de suscribirte si esta es tu primera vez muchas gracias por haber llegado y pues nada sin más hablar vamos a comenzar primero voy a comenzar quitando esta velita esta velita que estaba aromatizando mi casita ya por varios días qué rico huele chicas huele a pino y es de la marca better home ya se las he compartido antes de la tienda de walmart y pues aquí voy a estar ya colgando primeramente lo que es el espejo este es el espejo redondo que les comento que vamos a estar poniendo es el que va a estar reemplazando el espejo rectangular que teníamos anteriormente acá no sé qué les parece a ustedes pero a mí se me hace un poco más moderno se me hace muy pero muy bonito pues esta es la lámpara que voy a estar poniendo chicas me gusta porque tiene ese estilo rústico pero también como les digo se ve moderna tiene el vidrio como un estilo cortado no sé si se logra apreciar pero tiene como un estilo de vidrio cortado y pues la voy a estar poniendo aquí en esta esquina y así es como se mira ya la lámpara y el espejo puestos yo siento que ya se mira diferente siento que se mira totalmente diferente como estaba antes no sé ustedes qué opinen y ya voy a estar poniendo solamente estos libros encima de la mesa en la parte de en medio estos libros son de la colección de magnolia de joanna games también los candelabros son de ella son de la tienda de target de la colección de heart and hand y solamente le puse esas velas en color dorado que siento que se miran bellísimas chicas le quería ponerles blancas pero después cambio de opinión porque también ya el shade de la de la de la lámpara es blanco entonces quería algo que contrastara y creo que el dorado le vino muy bien en persona se miran mucho mejor y pues obviamente también por la temporada y pues también voy a estar utilizando este jarrón que también es de la colección de heart and hand de magnolia de la tienda de target y estas le voy a estar poniendo perdón estas ramitas de orejitas de borrego que compré en la tienda de hobby lobby yo cuando fui miré que tenían algo muy parecido a estas hojitas para navidad están vendiendo algo que solamente tiene como un poquito de glitter encima pero en realidad son las mismas hojitas estas así que yo dije me sale más barata comprarlas ir a casa y hacer mi día igual o sea el día igual consiste en ponerle un poquito de resistol y ponerle un poquito de glitter de brillito encima para que se miren igual a las que ellos están vendiendo pero en una versión más barata así que eso es lo que voy a hacer más adelante aquí todavía no lo hago pero en unos días más lo voy a hacer y el brillo obviamente va a ser un brillo transparente blanco no va a ser de color para que sea neutral y también voy a estar poniendo ya esta velita que es del estilo de red on que dice peace y eso sería todo en lo que es la parte de encima chicas esta vela que voy a estar poniendo en color blanco y la tapadera ese color es de un estilo con madera así que pues le da ese estilo rústico también pero como les digo creo que ya se mira diferente él simplemente el espejo y la lámpara pues le da un estilo ya un poquito más moderno en mi opinión y también ya en la parte de abajo solamente voy a estar poniendo esta canasta que ya tenía conmigo y le voy a estar poniendo una cobijita todavía no sé cuál tengo varias cobijitas que he estado probando en realidad eso no importa chicas la verdad es que no es algo que que sea algo súper importante no importa la cobijita que le ponga yo creo que se va a ver bien pero yo aquí les voy a mostrar dos y este chicas como les comenté antes lo importante es que estemos contenta con lo que hagamos con lo que nosotros pongamos en nuestra casita no tiene que ser algo caro o algo súper especial también voy a estar poniendo esta lanterna o linterna que encontré en la tienda de walmart esta la encontré ya hace un par de meses atrás la compré se me hizo muy barata me costó solamente 14 dólares normalmente estas son muy caras y se me hizo el tamaño la verdad que muy barata para el tamaño perdón es bastante larga bastante alta y ya solamente le puse esta veladora de led con baterías para que luce por la noche y la verdad que se mira súper bonita y pues eso sería todo chicas este a mí me gustó así súper mínimo es lo único que voy a estar dejando en la parte de abajo la canasta y la lanterna y pues bien fresco bien neutral pero a la misma vez cozy y pues yo siento que que de todas maneras es una decoración de navidad ya que tiene la lanterna la vela aunque como les digo es algo que se puede utilizar pues durante todo el año cualquier en cualquier estación del año y pues eso sería todo chicas de mi parte por el día de hoy no sé si ya vieron los vídeos anteriores les mostré la decoración del árbol también les traje la decoración de mi recámara por ahí les puse un intro al principio del vídeo si se lo perdieron por aquí les voy a dejar los links para que vayan a verlos y pues nada esto sería todo de mi parte por el día de hoy espero que hayan disfrutado el vídeo que les haya dado alguna idea para decorar a su casita si es que tienen una área así parecida y pues nada las voy a dejar por el día de hoy pero espero verlas en el próximo vídeo dios me las bendiga y a su familia también las quiero mucho y nos vemos pronto bye bye ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria in excelsis Deo! Shepherds, why this jubilee Why your joyous strains prolong What the gladsome tidings be Which inspire your happy song 比 voting heard likely Which inspire their hearts at The end of the show Could you be marched in excelsis Deo? Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo